Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos al canal de Carlos Olenai y estoy aquí intentando grabaros un puñetero mi viezo Para que se os vean, básicamente Voy a intentar subir esto Está en una calidad pésima Vamos a intentar remontar Somos 4-1 Voy a matar un compañero mío No lo imaginaba Vale, muerto Si por lo menos Así veis algo, tío Es que hay que dar una mierda, tío 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 Mira, ta la inglés Oh, thanks Claro que sí Lido inglés La verdad es que le estoy pidiendo bastante del Perú EASY 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 NAGEN DOL SORRY PENEMAT NAGEN DOL NAGEN DOL EASY REACHED DOL SORRY SNAKE TACHO QUE EMAS No sé que no te entiendo padre mía OH SHIT Ahí no lo viste LAL LAL Bueno ahora se ha disfrutado esto vale Vamos a intentar, es que mi equipo vamos a jugar Que no se ha disfrutado A ver si me la cagan mucho No No Como Uff 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 Antiterroristas ¿Por qué? Antiterroristas somos nosotros ¿Cómo no? Vale, vale Vamos No 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 ahi, que agredido, no recupe ni que te tenia debajo buena he hecho 8 bajas, además si he hecho mas que... bueno no chavales Siento mucho mi tirazo, de verdad, chico. Aquí pasa que me la juegue mucho. Vale. Vale. Cuidado. 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 Qué pena. Qué pena, tío. Cuidado. Mira tú. En verdad, soy uno de los mejores del equipo, ¿verdad? Como lo estoy rescatando. Cuidado. Está buena, loco. Cuidado. 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 la de en medio cuidado por detras uff que salvada le he hecho ahi al colega no se da cuenta que estan detras por detras por detras no se da cuenta pd el 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 Ah, tío, no es un disfile que molesta. Pensé que yo tengo una vez por ejemplo. Estábamos más curto. ¿Qué va? ¿Qué va a hacerlo? ¿Có? ¿Qué va a hacer, ese casero? ya y de cp que hay una cosa que le vete Te voy a apriviar si no te ha mostrado el último nombre, supues que ahí voy No sé, please Joder Es que no puede disparar, me he dado cuenta que no puede disparar muy rápido Esto es un videojuego, mucha ráfaga, es que se va muchísimo el arma No la baja un sitio por cierto Uff ¿Qué hace? Perdóname por la vida, estoy en el asiento Hap 1, por favor No, estén imposidas Hap 1, por favor, Paclidio Esas, mi bitch Hap 1, por favor Deslapte, down, por favor Uff No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a pedir tiempo muerto Tiempo muerto me ha querido No cabrón, eh Tiempo muerto es fundamental Bien Vale No, queda uno Está ahí ¿Cómo? Hostia, detrás No me da cuenta, tío Vale, tiempo muerto Bien, bien Uff Vale, 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 vale Pues, bueno Y recordad que está en bajos gráficos Pero para que más o menos vaya bien la grabación Pero estoy contento Porque, hombre, me he hecho 15 bajas En verdad, está bien, tío Nunca me he hecho tantas, la verdad Iguala Estoy contento No, no, no No, no, no No me ha matado Quete aquí, quete aquí Vale ¿Hay nadie? No, no me ha matado a mi compañero Ahí no hay nadie Vale, aquí Aquí hay peña, eh Vamos Vamos Hostia Que buena, tío Muy bien, muy bien Vamos, equipo Creo que se merece un buen like, ¿no? Está haciendo una partida bastante buena Otra Pues, que buena Buena No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no, no Como vaya a coger, como vaya a coger Franco tiraba mejor ya Bien Bien Bien, coño, vamos Vamos, hostia Partidaza, ¿no, tío? Buah Me matan No, 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 no No, no No, no Uh Cuidao, 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 cuidao Cuidao, 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 bien, eh No Uh, qué buena, qué buena, tío No Sorry Sorry Ya, ya, hombre No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué pasa ahí, tío? Eso es lo que no entiendo, tío ¿Por qué? Si... Vosotros lo estáis viendo, tío No Me estoy reventando ¿Por qué? ¿Por qué no lo mato, tío? ¿Qué es? ¿Por qué se va mucho para arriba? ¿Por qué se va mucho para arriba? Bien, bien Bien Y aquí me he llevado... ¿Cuántas treas me he llevado? Dos Eso me sube mucho de nivel Mucho sabe Me trataban matando de motor rollo, pongo más dinero ganando Me he equivocado Chau, me da cruz Chau, chau, chau Chau, chau Un poco más ahí mato a mi compañero, compadre definitivamente Pero es que el único problema que las estas vigilando aquí es que creo que no van a entrar por aquí ¿Sabéis? ¿Vis Locko, jaja, transfer Eh, ese compañero lo matan todos acá Tendría que estar explicado Los que despido traeces por detrás y juego mucho boom Por justo Me matan Vale Y último Tío, te trabas en nota ¿Te imaginas tú? No, no, no... No, no, no... Ayy, por... arregármela tanto Ah, lo deja hecho polvo ya Podrías jugármela mucho tío Son eso tonto Buenísima Son 3 contra 3 Me matamos a casarlo No sé que me pega algún tironcillo que otro Pero bueno, a ver si se puede jugar Vigilar otro rehen Eh, eh, lo has visto Eh, ahí está Se va a subir por arriba Vale, una ronda más y ganamos Creo, ¿no? Sí, creo que esta es la definición Señores, creo que hemos hecho Una pedazo de partida ¿Qué? ¿Cómo más? Estamos caseros para que nos remonten, la verdad Ahí es franco, tiradado de su puta madre Los francotiradores de este videojuego son asquerosos Que lo sepáis ¿Qué? ¿Pero por qué se sospecha? Vale, hemos ganado Vamos, nivel 3 Muy bien Muy bien Vale Ok Bueno chicos, pues aquí voy a dejar mi vídeo, ¿vale? Espero que os haya gustado, perdonad por el directo que no os podía dar Espero que tenéis una gran partida Y la voy a subir ahora mismo Así que nos ha hecho un vídeo, claro, se vendeis ¡Hasta luego! Besitos Besitos, besitos, besitos Y esto... ¿Qué pasa aquí? Voy a cortarlo y eso Muchísimas gracias, dejad vuestro like, hombre ¡Lo quiero!